¿Dónde estás? No sé si es de noche ya Podría decir adiós, podría haber huido ya Podría olvidarte, podría vivir sin ti Pero me queda un poco más Pero no me voy a marchar, haz que merezco la pena de Pues la colaboración con Alberto surge a raíz de la composición Acaba de firmar hace poco con Sonia TV A la hora de, digamos, mi parte más compositiva de mi proyecto Y entonces Leire me dice Oye, ¿qué te parece si hablo con Alberto, con Sergio? Hablamos con Miss Cafeína y montamos algo que os conozcáis Que a lo mejor no va a salir un tema ni nada Pero que podáis conoceros, hablar de música y tal Nos juntamos a escribir Sergio, Alberto, Yaria y yo Empezamos a hablar de una serie que es Peaky Blinders Y empezamos a ver que había conexión Y entonces cuando ya teníamos el tema hecho Pues se me ocurrió decirle Oye, ¿qué te parece si lo hacemos? Porque yo creo que es muy importante Que cuando tú haces una colaboración Las dos personas que cantan O los dos artistas Sientan conexión Que no sea algo impostado Entonces yo creo que a ellos les moló la idea Y tiramos para adelante Me miras mal por no acertar Y baja, ¿no? Sí, pero mantenemos siempre el punto Este festival puro y duro, ¿eh? Esto con un sonido un poquito más sintético a momentos O sofisticado Vamos, bien tocado Todos habíamos entendido Gracias Le ponemos un nombre, pero sí No quería decirlo Y lo digo Y lo digas, eso que chaval Corra Eso me encanta ¿Los bombos en los últimos compas Te los vas a dejar de loop? Tú grábalos Bueno, Alberto tiene un timbre muy especial Y yo creo que le daba Esa parte de una voz Que él tiene una voz un pelín más aguda que yo Y le da esa parte diferente Al timbre que yo vengo haciendo Es como que yo Muchas veces me canso yo de mi propia voz Entonces cuando entraba Alberto Le daba un aire diferente al tema Cuando además hacemos momentos En los que él me hace una voz Y yo le hago una voz Yo creo que tiene algo especial Y yo creo que él está contento con el resultado Así que yo estoy muy feliz Sobre todo que hayan accedido A colaborar conmigo Porque también estaba en un punto En el que yo pensaba Que artistas Que llevan muchos años En un circuito indie Pues que accedan A trabajar conmigo Pues fue una sorpresa para mí Grace desde que la escuché Se me quedó grabada en la memoria Y no he podido olvidarla He escuchado la maqueta Como 500 veces Antes de venir a Casa Murada a grabar Yo creo que es un himno Es un himno de festival Yo creo que ahí está también Esa conjunción Entre el tándem Yarea Dani Fernández Y el tándem Miscafeína Porque tiene cosas que escuchas En la canción que dices Esto es Alberto Esto es Sergio de Miscafeína Se nota en el sonido Pero luego también Tiene otros detallitos Que te van a dan Y yo creo que es lo que mola De que se sienten A componer juntos Artistas que a priori Parecen tan diferentes Pero bueno La realidad es que luego No están tan alejados Y suena No sé Tiene energía Creo que es una canción Que tiene una vocación De directo Va a ser una rompe pistas En los conciertos En las salas En los festivales Y yo creo que va a ser De esas canciones Que va a dar la sorpresa Cuando salga el disco Pues la verdad que fue Fue bastante gracioso Porque claro Para que fuera real Tenía que haber Tortas Y me acuerdo perfectamente Al día siguiente Que le mandé un mensaje A Alberto Y me dice Tío Me duele todavía El cuerpo De los meneos Que nos pegaron Los seguratas La verdad Un momento en el que A mí por ejemplo Me hacen como que me ponen El pañuelo Para desmayarme Y tal Y lo hacen tan fuerte Que hubo como 15 segundos Que no pude respirar Y entonces me puse como En plan Ojo que me ahogo ¿Sabes? Pero bueno Luego Yo creo que El videoclip de Grace Es uno de mis De mis favoritos 100% Porque también saca También una parte De mí Que no sabía Que existía Y es que yo siempre Había pensado Que era un mal actor Y bueno Lo sigo considerando Pero como que Me veo en el videoclip Y digo No lo hice tan mal ¿En todo? En todo No, o sea El segundo Puedes ver el segundo Pongo un poquito de delay Parados Pero eso va adentro ¿No? Eso va adentro Hay un privadero De Grace Me quedo Con Porque yo creo que Grace No la escuché Al principio Fue algo que ya Cuando empezamos a trabajar En el estudio Me dijo Mira Tenemos esta idea ¿Qué te parece? Y cuando cogimos la acústica Cambiamos el riff Y vimos Lo poderosa que era Y el ritmo que tenía Y la fuerza Y luego Con la libertad Que nos supuso Poder trabajar en el arreglo Nunca pensamos En hacia dónde Podía llegar la canción Entonces Es una canción muy libre Me gusta por eso A mí Lo que más me mola Es que Por fin He podido salir Un poco de De mí Que hemos hablado De una relación externa Una relación ficticia Que es La relación Entre Grace Y Thomas Y por eso A mí me hace Especial ilusión Porque siempre había Escrito Sobre mí Y sobre mi vida Entonces Yo creo que lo que llama Un poco la atención También es el nombre Porque No aparece nunca Mucha gente me dice ¿Pero por qué se llama Grace? Si no dice nunca La palabra Grace Y es verdad que Estamos muy acostumbrados A que el título Tiene que estar Dentro del tema Y yo Como ya directamente Lo apuntamos como Grace Porque hablaba de ella Quise llamarle así Otra cosa que pase algo Para entrar con amor Pondrá Un, tres, cae Vale Te pego para que caiga el uno Pues es una de las canciones Que más salta a la gente Del nuevo disco Yo creo Porque ya los El riff de guitarra Está muy marcado Es una canción Pues que está hecha Por y para los directos O sea Desde el minuto uno Yo creo que Lo teníamos claro Tato y yo Que queríamos que Que fuera una canción De festival Y me haría mucha ilusión Pues poder cantarla Con Ya no solo con Alberto Sino con Misca También en general Porque O sea Soy muy fan Y Y Sergio también Ha creado el tema Entonces Me gustaría que Que él lo tocara también